Hey, ¿qué pasa peña? A toda la gente le pasa que en algún momento de su vida se hace preguntas absurdas del tipo ¿Quién dio el primer beso? o ¿En qué año exacto se inventó la rueda? Y seguro que alguna vez han estado relacionadas con el cine, como por ejemplo ¿Cuándo fue la primera película con el sonido incorporado? Bueno, esa sí tiene respuesta, se trata del cantante de jazz de 1927 ¿O cuándo fue la primera película color? Aquí la cosa se pone más compleja Para algunos es Flores y Árboles, producida por Walt Disney en 1932 Para otros sería La pasión de Cristo del año 1903, realizada con la técnica inventada por Segundo de Chomón Llamada Patevisión, que es una manera de colorearlas a mano Para los ingleses estas dos posibilidades están totalmente descartadas Por tratarse de procesos posteriores a la filmación que no captan el color original Como si hace una técnica británica, el kinemacolor Para estos la primera película es del año 1908 y se titula A Visit to the Sheside Lo de descubrir cuál es la pionera de lo que sea siempre es una pregunta difícil y controvertida Lo mismo pasa cuando nos preguntamos ¿Cuál fue la primera película para adultos de la historia? Seguro que alguien se le vino a la cabeza a las películas que produjo Alfonso XIII Que por si no estabais al tanto, el rey español debió de ser muy aficionado a este tipo de contenido Al punto de ser, tal vez, el primer gran promotor del cine para adultos en España Por supuesto, todo esto se mantuvo en el más absoluto secreto hasta que en los años 90 Unas monjitas de Valencia dieron de casualidad con unos rollos de cinta en uno de sus almacenes Dentro de un convento, de clausura, que cosa tan extraña Imaginaros la sorpresa cuando descubrieron que se trataba de tres cortos muy explícitos Sus títulos eran El Confesor, Consultorio de Señoras y El Ministro Las tres guionizadas del puño del propio monarca La primera trata sobre un sacerdote que se aprovecha de las feligresas que van a confesarse Consultorio de Señoras trata sobre un médico, un ginecólogo que se aprovecha de sus pacientes Y finalmente queda El Ministro y ¡oh, sorpresa! Cuenta la historia de unas ciudadanas que van donde un político que se cobra el favor abusando de ellas Si hay algo que me dejan claro estos argumentos es que el tipo tenía un fetiche sexual muy fuerte con el tema del abuso de poder Algo que siendo la persona más importante del estado da bastante repelús Me temo que esto se debe a un deseo frustrado Alfonso XIII nunca tuvo una autoridad real Al punto de mandar a un militar, primo de Rivera a padre, que diese un golpe de estado para que gobernase por él Así que ese fetiche por el poder es muy freudiano Por cierto, mientras el rey disfrutaba de eso había una ordenanza que prohibía los besos de más de dos segundos en el cine Que eran demasiado apasionados Y eso me hace pensar en algo, ¿no? Al fetiche de poder habría que añadir el del privilegio de la exclusividad Y aunque estas cintas sean muy viejas, las dos primeras del año 1920 y la última de 1930 Están muy lejos de ser las primeras del género Ya en los albores del cine vieron que lo de las cámaras tenía mucho potencial Solo un año después de que los Lumière desarrollasen su invento ya se hizo la primera peli erótica Y aquí hay que hacer un pequeño inciso, ¿eh? Ojo, que los Lumière puede que no sean los pioneros del cine A eso le dediqué un vídeo titulado El asesinato que cambió la historia del cine, Luis Leprince Incluso, previo al invento de los Lumière, y esto sí que es oficial Edgar Muybridge también estuvo jugando con la imagen en movimiento Tal vez os suene el experimento que hizo este hombre Para comprobar si cuando un caballo galopaba, por momentos tenía las cuatro patas en el aire Bueno, pues en 1882 este señor filma el primer beso de la historia Que es entre dos mujeres y sin ropa Así que tenemos que la primera escena sexual del cine es una escena lésbica Y que además se aleja muchísimo de los estándares de la época Y es cierto, hay contacto, pero falta algo más para que podamos llamarlo cine para adultos Para empezar, porque es un montaje de fotos y no está tirado con una cámara de cine Sea como fuere, tan solo un año después de que se presente el invento de los Lumière Se rueda Le Couset de la Marie, rodada en 1896 y estrenada en 1903 Trata sobre una pareja que va a pasar su luna de miel Podemos ver los preliminares, donde la chica hace un striptease permitido en Youtube Ese es el nivel de sexitud, pero no os decepcionéis, que al meterse en la cama es cuando la cosa sube de intensidad El problema está en que se corta, está perdida El corto duraba 7 minutos, de los que solo se tienen los tres primeros ¿Por qué? Bueno, la filmoteca que lo guarda dice que es fruto de la mala conservación Aunque que falte la parte donde haya, entre comillas, la acción Me recuerda a la época de las cintas, cuando tu canción favorita se rayaba de tanto que la escuchabas Bueno, en fin, habrá que confiar en la gente de la filmoteca Se estropeó de coger polvo Total, que al faltar la parte movidita, pasa de ser una peli para adultos a simple cine, también entre comillas, erótico Por lo tanto, hay que seguir buscando Al año siguiente, en 1897, el propio Mellier filma Apre le Balles Sobre una mujer pegándose un baño después de que su sirvienta le ayude a quitarse la ropa Que tampoco es que sea demasiado, pero ahí está, tenemos un cuerpo sin censura El poco cine que ha sobrevivido de este tipo tiene una nacionalidad que destaca sobre el resto, la francesa Y es lógico, se mezcló el sitio donde se inventó el cine, junto a una sociedad que era bastante abierta de mente La siguiente la encontramos en Alemania, en 1903, y se titula Escultura de desnudos Y básicamente es eso, dos personas imitan las posturas de las míticas esculturas del arte grecolatino Y aquí me surge una pregunta, ¿es un ensayo del cuerpo humano o una manera inteligente de evitar la censura? De hecho, se nota una gran diferencia entre el estilo francés, donde aparecen desnudos que tienen un toque bouger Como de espiar clandestinamente, o al menos de colarte en una escena cotidiana Fijaros que eran situaciones muy privadas, la primera una noche de bodas, la segunda un baño Mientras que lo que ha sobrevivido del cine para adultos alemán, tiene como un toque intelectualoide Y así llegamos a 1907, cuando aparece el primer director de la industria X de la época Un tipo llamado Johannes Schwarzer, de origen austríaco, y que en ese año realizó al menos 13 cortos donde explotó el tema de la desnudez Esta persona se interesó en un fenómeno social que estaba pasando en Viena Las Noches de Teatro Exclusivas para Hombres, donde se proyectaban la serrena vende, o películas para adultos Al tipo le explotó la cabeza a ese submundo y vio que se podía ganar mucha plata Por lo que tuvo un plan, crear la primera productora especializada en ese contenido Que por cierto también es la primera productora austriaca Vaya manera de introducirse en el mercado, eh Hasta entonces a Viena llegaban rollos franceses, que estaban sin crédito, sin sellos, ni nada de nada Él decidió llevar su negocio lejos de la clandestinidad, intentando naturalizarlo Total, no estaba haciendo nada malo, ya que las leyes de su país permitían el desnudo artístico Sabiendo eso empezó a anunciarse en periódicos y revistas especializadas de cine Creó un logo al igual que hacían el resto de productores, es decir, sacó al género de la clandestinidad A principios de 1911 llevaba 52 películas producidas A finales de ese año ya no tenía empresa Ya que fue cerrada por la policía en una ofensiva por la castidad en Viena Nunca pudo recuperarse de ese golpe Schwarzer fue un pionero que intentó acabar con los prejuicios de la sociedad a través del cine Enseñando sin complejos el cuerpo humano Curioso que ciento y pico años después nos pueda mostrar las imágenes que estrenó sin recibir yo la censura En fin, que intentó normalizar la serena vende Esto no hay que confundirlo con el fenómeno que se desató en los Estados Unidos en los dos primeros tercios del siglo XX Las conocidas como Stag Movies o Smoker Movies Por el humo que había en las salas Y que quede entre nosotros, pero sospecho que de ahí sacó su nombre el smoker No digo nada y lo he dicho todo Tanto las vienesas como las yankees tenían una cosa en común Eran breves No solían sobrepasar los 12 minutos de duración Y bueno, también que ambas eran mudas Pero hay algo que las diferencia notablemente Las serena vende mostraban sobre todo desnudez femenina Y lo hacían en planos abiertos Casi nunca buscando el detalle Como acabasteis de escuchar hace un momento Se trataba de un negocio legal Schwarzer anunciaba sus películas diciendo Que eran de tendencia puramente artística Y que evitaban temas de mal gusto en favor de la belleza Mientras que las Stag o las Smoker Wolf Eran cintas mucho más explícitas Que además fueron las precursoras de la gigante industria del cine X Que a día de hoy existe En estas últimas, me refiero a las Smoker Se ve mucha carnaza Caen en el detalle y tienen primeros planos En fin, que poco a poco vamos afinando el tema La investigación nos va llevando a nuevas preguntas Como ¿Cuándo aparece la primera vez un examen oral? ¿Y unos empujones? ¿O diferentes posturas? Bueno, pues la primera vez que encontramos ese tipo de contenido Será en el año 1907 A la vez que se creó la productora austríaca Solo que en el otro lado del charco ¿En Argentina? Su título es El Satario Pero creo que se debe a una mala traducción De quien lo encontró Y que su título sería El Sátiro Dura unos 8 minutos y medio Y de veras no podría enseñar ni una sola imagen Si os interesa está en Archive.org Trata sobre 6 ninfas que viven en la selva Una de ellas se queda rezagada Situación que aprovecha un fauno Para secuestrar a una Y que pasen un buen rato juntos Esta sería la primera cinta explícita Con primeros planos y detalles Solo que hay un pequeño problema con este metraje Al igual que el resto, era anónima No hay datos de sus actores Ni de sus realizadores Ni por supuesto de su fecha Ni de donde se realizó Entonces, ¿por qué es Argentina? La hipótesis de su origen Está en un relato de un periodista alemán Que vio en Berlín una peli con un argumento similar Y que dejó nota de ello en su diario El problema con esto Es que él describe a las ninfas chapoteando en el agua Y eso, uff, no sale en la versión que se conserva Y ni de cerca, vamos Esta teoría que os estoy presentando La desarrolló el investigador Kurt Morek Que en 1926 escribió que Argentina Era un centro neurálgico en la producción de cine adulto Solo que no sería una industria local Se trataría de un negocio en manos de alemanes Que rodaban en Argentina y distribuían en Centro Europa Otros la fechan en 1912 o en el 13 Insinuando que es una explotación de un ballet Que se puso de moda en el Berlín de ese mismo año Se trataría de un homenaje al bailarín principal Que visitó Buenos Aires en 1913 Fuera de Argentina, más países se disputan la obra Podría tener un origen mexicano Y que lo que se viese fuese una representación profana De la época de la revolución mexicana De la década de los 10 o de los 20 del siglo XX Según estas versiones sería un intento de ridiculizar a la iglesia Por el escenario y la vegetación Unos dicen que se rodó en las orillas del río Paraná Y otros que fue en Cuba en 1930 Todas ellas son igual de válidas Entonces, si el satario puede que no sea Ya que hay varias teorías que la fechan más allá del año 1907 Entonces, ¿cuál fue? Del año 1908 Y que trata sobre un soldado que llega exhausto del frente Pero con energía para tener una cita También totalmente perdida Así que la corona la tendría Ambenz De 1910 y origen alemán Responder a la pregunta ¿Cuándo se originó el cine X? Es como responder a lo de ¿Cuál es la primera película en color? Depende de cómo se mire Si hablamos de ¿Cuándo se dio el primer intercambio de fluidos? Incluida la saliva Ocurrió casi 15 años antes de que los hermanos Lumière filmasen a la puerta de la fábrica Y se trataría de El Beso de 1882 Aunque realmente, como dije antes Es un fotomontaje fotográfico Tirado con varias cámaras a la vez Y no sé si valdría Si somos muy pudorosos Y ya consideramos no solo un desnudo general Sino ver las partes íntimas Como cine para adultos Lo tenemos al año después de que oficialmente surja el cine Pero como las imágenes están perdidas Sería Y si nos ponemos más exquisitos Si buscamos encontrar algo similar a lo que se produce hoy Con sus primeros planos Su rollo explícito Que no te deja lugar a dudas de que lo que está pasando es real En ese caso, si confiamos Deberíamos de darle la corona a El Satario de 1907 Que al igual que otros elementos significativos de la cultura argentina Como el tango uruguayo El mate paraguayo O la milanesa italiana El Satario pasa a engrosar la lista de cosas made in Argentina ¿A alguien le importa eso? Bueno, pues creo que solo a los chauvinistas Con un ego personal tan chiquito Que tienen que exaltarlo con chorradas Ya, pero mi país es el mejor en, mira En crear descerebrados Si hay algo de lo que me ha servido hacer esta investigación Es que he seguido confirmando Que es mucho más gratificante aprender y descubrir Esta historia Que ponerse medallitas nacionalistas Por logros de los que uno no ha participado En fin Aquí tenéis la respuesta a una pregunta Que probablemente jamás os hicisteis ¿Útil? Poco Estás en la filmo Y nos vemos en los vídeos Así claro Y quiero enviar un saludo a toda la gente Que ha llegado hasta aquí del vídeo Y en especial a Ivonne Ugarteburu A JF y a Rodrigo Barrón Que son los últimos que se añadieron al Patreon Y ya...